¡Hola aprendices! En este video te mostraré cómo en tan solo unos minutos crear tu página web en WordPress con tu propio dominio, o sea con tu nombre personalizado, usando Austin llamado SignGround. Si eres o quieres ser un blogger, un freelancer o alguien que ofrece servicios por internet, probablemente no necesito decirte por qué es tan importante tener tu página web. Pero, ¿por qué SignGround? SignGround es el Austin que estoy usando en todas mis páginas web, y lo recomiendo porque sin pagar mucho, mis páginas funcionan rápido y nunca tengo problemas con ellas, y es lo que me ayuda a mejorar la posición de mis páginas en búsqueda de Google. Esto es algo muy importante. Pero ya, estás viendo este video porque te gustaría crear tu página web, entonces vamos a ello. Si clicas encima del enlace que está en la caja de información, podrás ir al sitio de SignGround. Yo estoy ahora en el sitio, y aquí puedes leer más información sobre qué es SignGround y por qué es un buen hosting. Pero ahora yo voy al proceso de crear una página. Aquí tienes la opción de Hosting Web. Voy a dar clic en Más información. Y tenemos para elegir tres servicios. Tres planes. Plan Startup es para persona que quiere tener solo una página. Y si tienes más que una página o piensas crear más páginas de una sola vez, entonces deberías considerar plan GrowBig o GoGeek. Pero yo voy a elegir un plan que es por una sola página. Voy a clic en Contratar. Y aquí tenemos dos opciones para elegir. Registra dominio nuevo o ya tengo un dominio. Yo voy a registrar un dominio nuevo. Tú deberías escribir en este lugar nombre de tu página. Yo voy a usar tu página prueba. Es solo para mostrarte todo el proceso. Voy a clicar en Com. Y continuar. Bueno, ahora estamos en el paso número 3. Y aquí necesitas dar todos los datos necesarios para crear tu página. Primero que todo es dar tu correo electrónico y contraseña. Y esto es muy importante que de una sola vez escribes, anotas esto. Porque con este correo y con esta contraseña vas a poder iniciar sesión en esta página. Eliges tu país. Por ejemplo, México. Aquí pones todos los datos. Tu nombre, tu apelido. Si tienes empresa, puedes poner el nombre de tu empresa. Tu dirección. Y vamos a información de pago. Aquí puedes pagar con tarjeta de debido o tarjeta de crédito. Pones datos de tu tarjeta. Y en información de compra, tienes más específica información. Nosotros hemos elegido plan Startup. Ahora, centro de datos. Aquí eliges un región, el más cerca del lugar donde vives o el lugar donde están personas que van a entrar a tu página. Para mí, esto es Unión Europea Amsterdam. Pero si estás, por ejemplo, cerca de Estados Unidos, puedes poner Estados Unidos. Y aquí tienes periodo. Yo voy a elegir periodo de 12 meses. Aunque si piensas que vas a continuar con tu página por más que un año, puedes elegir de una sola vez 24 meses o 36 meses. Porque gracias a eso vas a tener más barato precio. Vamos ahora por servicios adicionales. Aquí tenemos registro de dominio, que es una cosa gratuita. Con otras dos opciones, yo no te recomiendo hacer opción de Science Scanner porque no es necesario. De privacidad de dominio, todo depende de ti. Si lo marcas, esto significa que tu email y tus datos no van a ser visibles para nadie. Pero esta opción es con pago adicional de casi 12 euros al año. Entonces, yo no voy a usar esta opción. Y ahora, cuando ya tienes todo listo, pones tus datos, tu correo, tus datos de tu dirección y todo. Clicas en Confirmo que he leído y acepto las condiciones de servicio. Y en Pagar ahora. Después de pagar, vas a estar en una página donde te dicen gracias por registrarte. También, Science Scanner va a enviarte un correo electrónico. Pero tú de una sola vez ya puedes iniciar sesión en tu cuenta. Para hacerlo, clicamos en Login. Aquí pones correo y contraseña que has ingresado durante la creación de tu cuenta. Yo voy a entrar en mi contraseña. Iniciar sesión. Mi página está en el idioma inglés, pero tú vas a tenerla en español. Para crear tu página en WordPress, necesitas clicar en Hosting. Aquí ya tengo My Accounts, tú vas a tener Hosting. Y una vez cuando lo haces, aquí es ir tu cPanel. Y aquí vas a tener todas las opciones que puedes hacer con tu página. Y nosotros vamos a instalar WordPress. Para hacerlo, aquí buscas el lugar donde dice Instalación Automática. Clicamos en WordPress. Y clicamos en la opción de Instalar. Aquí necesitas poner nombre de tu página. Elige tu nombre de tu página. Y ingresar todos los datos necesarios. Por ejemplo, nombre del sitio. Descripción del sitio. Pero no necesitas preocuparte porque estas dos opciones puedes cambiar más tarde. Lo que es importante es ingresar nombre de usuario de administrador y contraseña. Porque con estos datos vas a iniciar sesión en tu sitio WordPress. Entonces, pones tus datos. Pones tu email. Y cuando estás listo, clicas en Instalar. Una vez cuando la instalación va a terminarse, ya puedes entrar al panel de WordPress donde puedes diseñar tu página. Y para hacerlo, ingresas nombre de tu página que has creado en la barra de dirección. Nombre de tu página. Pleca WP Admin. Cuando lo haces, estarás en WordPress. Y allí puedes ya terminar creación de tu página. Te deseo mucho éxito al crear tu página. Y si tienes algunas dudas o preguntas, puedes dejarlas abajo en los comentarios y con gusto voy a responderlas. Adiós.